de la economía de Costa Rica, un país de 4.8 millones de habitantes que en 2016 recibió 2.9 millones de turistas, un 10% más que en 2015 según datos oficiales. Para hablar de este avance del sector turismo en Costa Rica y sobre las proyecciones a futuro, tenemos vía Sky al ministro costarricense de Turismo, Mauricio Ventura. Señor Ventura, bienvenido al Centro Internacional de Noticias de C24. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Ministro, sin duda en los últimos días se ha hecho viral el video del propio presidente de su país, Luis Guillermo Solís, invitando a la ganadora del Oscar, Emma Stone, a visitar Costa Rica, ¿una estrategia política o de mercadeo turístico? Mire, una estrategia que claramente favorece a nuestro país, un país que la actriz había mencionado como uno de sus destinos que quería visitar casualmente y bueno, pues siendo la personalidad que es y estando a las puertas de ganar el Oscar, parecía claramente una muy buena estrategia para el momento. ¿Qué información tiene en estos momentos? ¿Ella recibió lo que ha sido esta invitación? ¿Le ha contestado al propio presidente? ¿Cuál es la proyección que tienen con esta invitación? Mire, comprenderá que después de ganar un Oscar, las agendas de estas personalidades se vuelven muy complicadas y el caso de Emma Stone no es la excepción. Estamos a la espera de su respuesta, pero efectivamente sus representantes fueron contactados. Ministro, también en estos momentos Costa Rica está apostando también al turismo de convenciones. ¿Cómo se prepara el país? ¿Qué expectativa tiene con este lanzamiento de lo que sería el turismo de convenciones? Mire, un tema muy importante para el país, un tema largamente esperado, que va caminando, viento en popa, realmente muy bien. Se inició en enero pasado la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, pero se venía trabajando en esto desde hace un par de años. Venimos con una estrategia claramente definida. No solo para el momento de la inauguración del Centro de Convenciones, sino por supuesto que posterior, ¿verdad? Y esto es una estrategia de más plazo. Todos sabemos que las reuniones y convenciones no se negocian en un día para realizarse la semana siguiente. Es un proceso que tarda, es un proceso de mediano plazo, pero con mucho mayor razón, entonces, acelerar toda esta estrategia. Y en eso hemos venido. El turismo de reuniones para Costa Rica es importante, pero lo será mucho más a partir de ahora. Nuestro Centro de Convenciones será la cabeza visible de este segmento. Sin embargo, Costa Rica entera tiene diversas facilidades para este turista de reuniones que nos ayudará en varias cosas. Un turista que visita el país en época baja, en la temporada baja clásica de turismo en todos los países del mundo. De manera que ahí trataremos de romper con la estacionalidad típica de la industria turística. Adicionalmente, es un visitante que gasta, según las estadísticas, entre tres y cinco veces más que el promedio de un turista de ocio. De esta manera que con menos gente, podremos generar más ingresos para nuestro país. Sobre todo contemplando que el modelo de desarrollo turístico costarricense no permite la masificación. No le es conveniente la masificación de turismo. Y con esto, pues, somos consistentes con nuestro modelo de desarrollo. De manera que es muy productiva para el país. Un proyecto que trasciende al Ministerio de Turismo. Porque es un proyecto realmente de beneficio país. En el que, bueno, el ICT lo lidera. Pero los beneficios se extenderán a toda la República. Gracias, señor Mauricio. El ministro costarricense de Turismo, Mauricio Ventura, compartiendo con nosotros información interesante sobre el potencial turístico que tiene Costa Rica en Centroamérica y para todo el mundo. Amigos, vamos a una pausa. Al regreso, la información internacional. Gracias, señor Mauricio.